El Partido Popular trae a este pleno una moción en la que plantea una serie de acuerdos que nos han parecido correctos y además necesarios de implementar, pero sin embargo una exposición de motivos que cae otra vez en el tema del y tú más, y tú no has hecho y no sé qué y no sé cuánto, si no se ha hecho nada y tal y cual. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una enmienda de sustitución y lo hacemos con un espíritu, si por favor la están leyendo, con un espíritu más constructivo, porque este es otro tema, hablar de los colegios públicos en Móstoles, es otro de los temas en los que, como ha dicho antes don Alejandro Martín, nos tenemos que sacar el carne del bolsillo y dejarlo encima de la mesa, pero hacerlo ya de una vez por todas. Como les decía, la moción que plantea el Partido Popular dice que no se ha hecho nada durante más de cuatro años y bueno, pues es que empezamos mal, porque es simple y llanamente una mentira. Que actualmente a día de hoy los coles no están como a todos nos gustaría, pues sí, pues claro que es cierto. Que queda mucho por hacer para que los coles estén como deberían de estar, pues también es cierto. Pero nosotros lo que les planteamos es que de una vez por todas, y referente a este tema, dejemos ya de una vez por todas el ITU más y además les emplazamos, creemos que todos ustedes que pueden ser capaces, más Madrid, ganar Móstoles, cree que esta corporación municipal y sobre todo en este tema, como en tantos otros, cree que va a ser capaz de dejar las siglas políticas a un lado y ponerse a trabajar por nuestros escolares. Y creo que con eso, pues vamos a demostrar no solo a padres y madres, sino a las niñas y niños que van a diario a los coles mostoleños, pues que los políticos y las políticas servimos para algo, que somos capaces de mirar más allá de nuestro propio ombligo y de trabajar hombro con hombro para tener unos colegios dignos. Preguntamos a los niños y niñas a ver qué opinan, bueno, pues seguro que muchas de sus respuestas nos sacarían los colores. Entonces, nosotros les animamos, consideramos que no es tan difícil y que es exactamente lo que les pide Más Madrid ganar Móstoles al resto de la corporación municipal, pues unidad, unidad de todas las formaciones políticas para solucionar este tema, sin poner por delante del bienestar de nuestros niños y niñas las siglas políticas de nuestros partidos. Esto es lo que nos pide la comunidad educativa y esto es, señores y señoras concejalas del Ayuntamiento de Móstoles, lo que tenemos que hacer. Sí que les pido, por favor, que sin manipular, sin mentir, vamos a asumir ya todos y todas errores y aciertos y vamos a ponernos en marcha para solucionar un problema que llevan arrastrando nuestros escolares desde hace muchísimos años. El señor secretario del Ayuntamiento les ha leído los acuerdos que planteamos en la enmienda de sustitución y yo les voy a leer el primer acuerdo que nos parece fundamental para que, por si no se han quedado con él, vamos a ponernos en marcha para adoptar un acuerdo plenario de todos los grupos formantes de la corporación en el que se adopte de forma unánime como primera necesidad y eje político del mandato de este Gobierno la reforma y rehabilitación de los centros educativos del municipio, que quedará cuantificado en un plan de inversiones plurianual, priorizando necesidades en función de su gravedad. El resto de acuerdos son cuatro en total y fueron los que prácticamente están copiados de forma literal, los que nos solicitaron antes de las elecciones municipales de mayo del año 2019, las que nos solicitaron en una reunión que no solo mantuvieron con nosotros, sino que mantuvieron con todas las formaciones políticas que se presentaban a las elecciones. Nos lo solicitaron la presidenta de la FAMPA de Móstoles y otros miembros de la Junta Directiva que estaban en esa reunión y hemos querido hacer lo que nos dijeron, nada más con todo el sentido común del mundo. Déjense ustedes de colores políticos, déjense ustedes de que si esto, que si la comunidad, que si el ayuntamiento, que si el Partido Popular, que si este ha hecho, que si el otro ha dejado de hacer, pónganse ustedes todos y todas de acuerdo y solucionen el problema que tenemos en los coles. Muchas gracias. Bueno, pues pensábamos que podían ser capaces de no usar la situación de los colegios públicos con fines partidistas, pero bueno, pues ya vemos que no es así como siempre y lo digo yo creo que casi en todos los plenos que se celebran desde hace ya muchos años. Quiero decir, desde que soy concejera de este ayuntamiento, pues como siempre mucho hablar y poco hacer. Muchas gracias.